Un cordial saludo para todos. Ayer por Copa Libertadores, Deportivo Independiente de Medellín empató uno por uno con el equipo internacional. Faltando dos minutos, el equipo brasileño le empató el compromiso. Y River Play, jugando visitante, frente a Destroyer, perdió tres goles por uno. Borja ingresó en el segundo tiempo, pero River fue goleado en el territorio boliviano. Y por Copa Suramericana, Millonarios le ganó tres goles por cero al equipo de Defensa y Justicia de la Argentina. Y Santa Fe empató cero por cero con Goías, también por Copa Suramericana. Y hoy juega el Deportivo Cali por la Copa Colombia en el estadio de Palma Seca, frente al equipo de Jaguares. Todo esto a nombre de Ban Créditos, que le presta hasta 150 millones de pesos. ¿Necesita crédito? Ban Créditos. 4.48.9000. Ayer en rueda de prensa, el técnico del cuadro Deportivo Cali, Rodríguez Pinto, lloró porque se siente muy triste por la situación que atraviesa el equipo Deportivo Cali. Que sepan que el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, somos honrados. Yo quiero decirle a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Ustedes, como ellos sienten, venirse de Bogotá, venirse de Neiva, como fueron unos a acompañarnos. Nosotros también sentimos el vehículo así, destrozados. Después de malo bien haber corrido y metido, porque no hay un solo jugador que no meta ni corra, y si no, ya lo hubiera sacado yo. Juega el Deportivo Cali por la Copa Colombia a las 7 de la noche frente a Jaguares. Para ese compromiso se abren las tribunas de Occidental y de Sur. Y también a las 5 y 30 jugará Magdalena frente a Tigres en territorio Samario. Y también hoy por Copa Libertadores jugará Patronato frente a Nacional a las 5 de la tarde. Y a las 9 de la noche jugará Deportivo Pereira frente a Colo Colo de Chile. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que tengan un excelente día.